... 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 Fíjate que a raíz de esta propuesta que presentó un diputado para poder concesionar o tener parte de este terreno que él menciona, que ya tiene los permisos, pues se abrió todo un debate en la localidad para conocer qué tan viable es este proyecto. Quería preguntarte, pues a nivel nacional, ¿qué tantas playas hay de este tipo? Y bueno, también la regulación y la apertura de parte de las autoridades locales. Bueno, hay varias playas que algunos nudistas conocen porque son poco frecuentadas o porque son remotas o porque son difíciles de llegar, donde podrás encontrar nudistas. Pero el hecho es que en este momento la única playa donde el municipio en el que se encuentra aceptó que es de uso nudista opcional oficialmente es la playa de Zipolite y junto a ella la playa del amor. ¿Cómo? Nada más. Es cierto que la playa de Zipolite tenía una historia de 40 años más o menos de tolerancia al nudismo, pero este se oficializó a raíz de que la Federación Nudista de México, Asociación Civil, obtuvo en 2014 el Sexto Encuentro Latinoamericana de Naturismo y con Zipolite como sede, como el lugar donde se llevaría a cabo. ¿Cómo se consiguió esa sede? Fui a Uruguay, al Quinto Elán, como representante de la Federación Nudista de México, de la cual en aquel entonces yo todavía era secretario, y hice la propuesta de Zipolite y fue aprobada. Y entonces en 2016 se llevó a cabo. Hubo un periodo durante el cual tratamos de ver a la autoridad municipal, pero no ocurrió sino hasta después de una conferencia de prensa a fines de 2015, que se dieron por enterados de que traíamos un encuentro latinoamericano de nudismo a Zipolite, y entonces el presidente municipal recibió a los directivos de la Federación, en esa ocasión yo no fui, y estuvo de acuerdo en hacer la apertura oficial del evento. Y durante la apertura nos sorprendió, diciéndonos que el Ayuntamiento de San Pedro Pochutla se había reunido en reunión de Cabildo la tarde anterior, y que entre otros asuntos que despacharon habían decidido declarar a Playa del Amor y Playa Zipolite como playas para nudismo opcional. De manera oficial nada más estas dos, ¿verdad? Así es, así es, en todo el país. Hay playas en la zona de Cancún y la Riviera Maya que están enfrente de hoteles de uso nudista, como los Desires y los Nemptations, pero esos están dirigidos a un mercado diferente. Este, pero oficial, así es, que el municipio correspondiente haya dicho, aquí se puede practicar nudismo sin problemas, solo si de momento sería bueno que hubiera más. Si el diputado que mencionaste en Sinaloa puede convencer a la autoridad municipal que el Cabildo declare esa zona de playa como de uso nudista, pues estaría fabuloso. Aumenta al doble, aumentaría al doble las opciones oficialmente sancionadas. Oye, me estaba revisando los comentarios, luego de que se hizo conocer esta propuesta, y la tacharon de inmoral, la tacharon de que no es familiar, ¿qué opinas? Eso es, eso no, eso es solo ignorancia de la gente que cree que el nudismo implica sexo. O sea, tienen confundido en su mente por falta de información que se puede estar desnudo sin que haya actividad sexual. De hecho, el objeto social de la Federación Nudista de México en varios lugares de sus estatutos menciona la frase completa, nudismo social y familiar. Se trata de hacer lo que haría cualquier persona, cualquier pareja, cualquier familia, en un entorno donde estarían vestidos, pero sin ropa. ¿Sí? Ese es de lo que se trata el nudismo social y familiar. Y cuando decimos familiar, es que estamos diciendo que puede haber gente de todas las edades, desde bebés hasta ancianos. Y eso quiere decir que lleva implícito el hecho de que no debe haber actividad sexual. Oye, en cualquier playa, entonces, en México, en la costa, puede ser susceptible a esta propuesta que hizo el diputado federal. En este caso, él menciona que es parte de su terreno, pero, ¿cuáles serían las condiciones que tendría que cumplir? Todo depende de lo que diga el bando de policía y buen gobierno del municipio correspondiente, porque ahí es donde se determina si la desnudez en público es perseguida o no. ¿Depende qué es de la...? Depende del bando de policía y buen gobierno del municipio donde se encuentre la playa. Porque a ese nivel, al nivel municipal, es donde se sanciona la desnudez pública. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican? Depende de cada municipio. O sea, hay miles de municipios en todo el país, muchos de los cuales tienen playas, y no tengo forma de saber lo que dice cada uno de esos bandos de policía y buen gobierno. Pero ese es el documento donde se pone, se especifica si la desnudez pública está sancionada o no, y cuál es la sanción. En el caso de cada municipio, no es uniforme. O sea, acuérdate del principio del municipio libre. O sea, hay un modelo de bando de policía y buen gobierno que la Secretaría de Gobernación propuso hace mucho tiempo, y cada municipio le hace las adecuaciones que piensa que son necesarias para su lugar. Claro. Oye, entonces, pues solamente me prometes que hay dos playas de manera superficial. Sí, y están una junto a la otra. La única razón por la que las pusieron por separado es porque hay una barrera física entre ambas, pero están en el mismo lugar. Playa del Amor se considera parte de Cipolite. Como población, claro, es a lo que me refiero. Oye, entonces, a ver, con esta propuesta que se hizo el diputado... Perdón, esta última pregunta se perdió tu audio. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Se me escucha ahí? Si puedes preguntar de nuevo, si puedes formular de nuevo la última pregunta. Y te comentaba que a raíz de esta propuesta del diputado y que entendió las redes sociales también, sobre qué tan moral, sobre el organismo es el tema de las redes, qué tanto ha avanzado este tema de ese encuentro a nivel nacional. La moralidad es una cuestión subjetiva. No tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver son las leyes y las sanciones que pueden aplicarse a través de las leyes. Si la ley lo permite, no hay nada inmoral de simplemente estar desnudo en público. ¿Qué hacen desde la federación entonces? No, 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 perdón. ¿Qué dijiste de la federación? ¿Qué es básicamente lo que hacen desde la federación en los últimos años? La federación trata de fomentar la práctica del nudismo social y familiar. Y lo hace a través de afiliar gente y afiliar a personas que están dispuestas a organizar eventos nudistas. Y muchos de esos eventos nudistas generalmente son privados, pero otros son públicos y se llevan a cabo en lugares como Playa Cipolite. La semana pasada regresamos, de hecho, Gustavo de la Garza, actual presidente de la Federación Nudista de México, regresó de Medellín, Colombia, donde ocurrió el noveno encuentro latinoamericano de nudismo, con el encargo de organizar el décimo encuentro latinoamericano de nudismo, esta vez en el área de Cancún y la Riviera Maya. Esto ya está publicado en la página de la federación y en las redes sociales de la federación. ¿En dónde exactamente de Cancún y la Riviera Maya va a ocurrir? Está por determinarse. Todavía tenemos más de año y medio. Oye, entonces, ¿consideras que va muy lento el tema de abrir playas nudistas? Sí, sí considero que va muy lento. Sí, tendría que haber muchas más playas. Y además, el hecho es que los lugares donde han abierto playas nudistas ven un aumento en su flujo de turismo. Lo que te iba a preguntar. Turismo extranjero, el turismo europeo le encanta a México. Y hay decenas de miles de nudistas en Europa que potencialmente vendrían a México si hubiera más playas nudistas, donde pueden escaparse del frío. Te iba a preguntar justo en eso. ¿Cuál es la diferencia de una posible playa nudista, como lo dicen, si tú dices, a una playa normal, por así decirlo, en cuanto a actividad? Pues, una playa nudista. Mira, Cipollite no es una playa 100% nudista. ¿Cómo se llama? La declaratoria del gobierno municipal fue de que es de nudismo opcional. Está desnudo el que quiere y el que no quiere no tiene por qué. Nadie lo obliga a quitarse la ropa. Es una cuestión de respeto. Los que están vestidos respetan a los que están desnudos y viceversa. ¿Cuántas playas hay a nivel nacional? ¿Cuántas de esas o cualquier playa podría ser susceptible a la nudismo? Mira, cualquier playa es susceptible de abrirse al nudismo. Es solo una cuestión de voluntad política de la autoridad local. Además de esta federación, ¿hay alguna otra creación o son nada? Oficial, así, con personalidad jurídica establecida ante notario, no hay ninguna otra organización en México. Hay varios grupos que organizan eventos. Hay otros grupos que agrupan a otras comunidades más pequeñas. Pero la única organización con personalidad jurídica acreditada ante notario mediante un acta constitutiva y un estatuto es la Federación Judista de México, Asociación Civil. Y esa, ¿cómo se llama? Se estableció desde diciembre de 2011 ante notario. ¿Y hay algún estimado de cuánto es el mercado de distantes de nudistas en Cipolite y en esta playa? Mira, en el Festival Nudista Cipolite, el año anterior a la pandemia, llegaron varios miles de personas, una fracción considerable de ellos, canadienses y norteamericanos y bastantes europeos. Incluso estuvo aquí la muy famosa pareja nudista que vive de viajar y reportar lo que encuentra en sus viajes, Nicky Lins, conocidos en los medios tanto Facebook como Instagram, como Twitter, Naked Wonderings, una pareja de Bélgica. O sea, ellos incluso se quedaron atorados en Cipolite como dos meses durante la pandemia y había pocos lugares donde la pudieron haber pasado mejor. Claro, sí, sobre todo. Hasta eso les favoreció el tiempo. Oye, pero te agradezco muchísimo a los minutos. No, pues gracias por quererme preguntar cosas sobre este asunto. Yo sigo considerándome promotor del nudismo, aunque no vivo de eso. Si hay quien ha decidido hacer de eso su vida, por ejemplo Héctor Martínez, expresidente de la Federación, y que tiene un gran número de seguidores en Twitter y en Patreon y no sé cuánto. Pero yo hago lo que puedo desde mi lugar. Cada uno de nosotros hacemos lo que podemos por promover el nudismo desde donde estamos. Te agradezco mucho, Gerardo, si es generoso. Oye, pues, te mando un abrazo y nada más recuerdo en los cofres sociales. Ah, disculpa, no, y la última pregunta. Nada más, nos podrías regalar tu página. Mi, el, mi tag de, de Twitter. Ah, sí. Ah, arroba GCS por mis iniciales. Le llaman guión bajo, yo le llamo subraya nudista. Arroba GCS subraya nudista. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.